En la República Dominicana se conmemora el Día Nacional de la Biblia y eso merece un fuerte aplauso. Vamos a estar orando por las autoridades de nuestro municipio y de nuestra nación. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú que estás sentado en tu tono de gloria, de poder y majestad, y aquí presentamos a Dios Todopoderoso a las autoridades de nuestro municipio. Presentamos a Dios de gloria a cada uno de los que están en eminencia, de los que tienen cargos importantes. Padre, gloríficate en sus vidas para que puedan ejercer sus funciones de una forma con equidad. Dios Eterno, gloríficate a favor de ellos para que ellos defiendan tus leyes, defiendan tus principios, defiendan los valores cristianos, defiendan Dios de gloria, todas las cosas que tú nos ha mandado. Así presentamos el Presidente de la República Dominicana, presentamos a los Ejecutivos, presentamos Dios de gloria, aleluya, aleluya, a cada uno de ellos, para que tú tomes el control, para que tú no permitas, Señor amado, que ellos le den entrada, aleluya, a ciertas leyes y propuestas que atentan en contra de los principios cristianos, en contra de los valores establecidos. Dios de gloria, porque nuestra nación es una nación bendita, es una nación que tiene, ¡Muy a Dios! 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 ¡Pátria y libertad lo permitimos! En la nación de la República Dominicana, ¡Nicuna maldición! ¡Porque esta nación nos pertenece a Cristo! ¡Tengo un aplauso con vida! ¡Gracias, Señor, que damos por todas las autoridades en el nombre de Jesús! ¡Amén y amén! ¡Dejamos al pastor José Lamorro! Otro clamor lo ve encabezar nuestro hermano Augusto de León, va a orar por la unidad del pueblo de Dios. Bien, otro aplauso bien fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué este aplauso? Porque ha llegado el momento, ha llegado la hora, donde el pueblo de Dios se levanta como un solo hombre, defendiendo los honores de nuestra nación, reconociendo que Cristo es el único que tiene la solución de nuestro problema. ¡Aleluya! ¿Cuánto le va a pagar el Señor? ¿Cuánto le va a pagar el Señor? Hoy nos sentimos agradecidos al ver un pueblo que ha pensado en la unidad, al ver un pueblo que ha establecido fuerza, al ver un pueblo que sigue de frente, que se abone a sus autoridades, no defiende los derechos de nuestra nación. ¡Hay un pueblo que se levantará día y noche a favor del mismo! ¡Aleluya! 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 Un aplauso bien fuerte, el libre y el reino. Nuestro hermano José Ramón Roa, gloria sea el nombre del Señor. ¡Gloria sea el nombre del Señor! El hermano José Ramón Roa empezó a hacer que la unidad, la unidad es la base fundamental, donde realmente podemos reconocer esos valores que necesitamos reconocer, porque divididos no podemos odiar en nada. ¿Cuánto lo creen? Y hoy el pueblo sigue, gloria sea el nombre del Señor, engrandeciendo el nombre de nuestra nación, como lo engrandecieron aquellos hombres, llenos de valores, llenos de autoridad, pero confiados solamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa fue la manera, esa fue la forma de poder decir hoy, somos libres a través de la palabra del Señor. ¡Gloria bendiga! ¡Dios en el Padre! ¡Ten los papás por el que vive! ¡Gloria bendiga, hermanos! Muchas gracias a los pastores por estos clamores. Vamos a continuar y ahora vamos hacia la cancha de los multi donde tendremos la concentración. Y estaremos adorando a Dios.